¡Sí! En este episodio de trucos de cine... Vale. ¿Qué avances tecnológicos utiliza Sony Pictures Imageworks para hacer una animación tan maravillosa? Parece que es un viaje trepidante. Estoy canalizando mi autor interior para descubrirlo. ¿A dónde ha ido Flynn? ¿Y cómo transformar a un friki en un gorila? Bueno, ayuda a tener a un maquillador ganador de un Oscar. Sí, el bigote infunde respeto. ¿Qué ocurre cuando un tranquilo viaje se convierte en un viaje extremo? Quizás solo haces esto para competir con coches muy rápidos. Con una grúa con cámara de 270 kilos en el techo. En serio, chicos, no me siento muy seguro haciendo esto. Además, arriesgaremos la vida de este esquiador. ¿Cien? ¡Eso es súper rápido! Para poner a prueba la falsa ciencia de la película XXX... ¡Abróchense los cinturones! ¡Llega a trucos de cine! ¡Extremo! La animación, como cualquier forma de arte, está en continua evolución. Los artistas están añadiendo nuevas dimensiones a su trabajo, literalmente. Hoy visitaré Sony Pictures Imageworks para ver cómo se crea y se graba un mundo en 3D por ordenador. Imageworks se ha ganado el pan haciendo efectos especiales para proyectos de acción como Soy Leyenda y Watchmen. Pero en los últimos años han hincado el diente a las películas hechas completamente por animación. ¿Cómo ha hecho la compañía hermana Sony Pictures Animations con la comedia lluvia de albóndigas? ¡Funciona! Imageworks utiliza tecnología de animación pionera para adaptar un precioso libro infantil de 30 páginas acerca de una ciudad donde llueve comida del cielo. El libro tiene unas ilustraciones increíbles y es una historia realmente bonita, pero una vez que te metes en un largometraje, es imprescindible tener un personaje principal, alguien a quien apoyar, alguien al que quieres ver triunfar. Se inventaron a Flint Lockwood, un inventor de poca monta con una gran ambición, inventar una máquina que convierte el agua en comida. Parece que es un viaje trepidante, Pam. Lo divertido sobre los alimentos, por ejemplo, sobre las hamburguesas, es que no solo tienes el pan de hamburguesa, sino que puedes separar las partes y tienes por un lado la hamburguesa y por otro la loncha de queso, la lechuga, el tomate, un montón de ingredientes. Y después, por supuesto, están las albóndigas. Pasamos mucho tiempo estudiando albóndigas. Cuando la máquina de comida pierde el norte, las albóndigas se convierten en un gigantesco meteorito destructor. Todo se vuelve un poco armagedón. Sí. Y tienen que destruir las albóndigas. Sí. Entiendo, brillante. Ha hecho falta casi un siglo para que la animación evolucionara desde los dibujos tradicionales hechos a mano. Gracias a grandes emprendedores como Pixar, la última tecnología de animación consigue crear mundos dinámicos por ordenador, capaces de competir con los grandes taquillazos. E Imageworks está al frente de un sistema alucinante. Pero antes de ver el futuro, necesitamos entender el presente. Hoy en día, la mayor parte de los animadores por ordenador usan un proceso llamado animación en fotograma clave. Cuando quieren que parezca que la cámara se está moviendo por el espacio, trazan las marcas importantes o fotogramas clave para que la cámara del ordenador apunte hacia ellas. El software rellenará el movimiento, pero todo lo que rodea al movimiento, como la velocidad o la fluidez, tiene que estar reducido al fotograma. Y si el movimiento no funciona o si el director tiene una idea diferente, hay que empezar de cero. Pero no hay nada más allá. Sony ha desarrollado un sistema que sustituye el ratón y el teclado por una cámara digital de mano. Esto nos da total libertad para probar cosas diferentes. Puedes hacer las tomas que quieras. Me imagino que os libera mucho tiempo para que vosotros, los animadores, os concentréis en la actuación de los personajes. Sí, totalmente. Pete Nash y su equipo son los responsables de dar vida a los personajes dentro del escenario digital creado por el departamento de diseño. Cuando hacemos la primera grabación, rodamos un pase muy básico en la cámara. Es más bien un esbozo de lo que queremos. En esta escena, el friki de Flint, sin entender del todo el juego con las bolas de nieve, va a lo Rambo por una casa llena de extraños. Los directores querían una sensación al estilo Hijos de los Hombres. ¿Una toma muy larga? Una acción continua, como si estuvieras en la acción. Sí, se nota el movimiento típico de llevar la cámara en el hombro. Sí. Y el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Primero los animadores hacen su pase. Después el material vuelve al departamento de diseño, que ultima el movimiento de la cámara usando... Eso es, una cámara manual real. ¿Este es el departamento de diseño? Sí. Por fin lo encuentro. Os presento a James Williams y a Rob Braidow, los hombres que están detrás de la imagen digital. ¿Esta es la cámara de la que tanto hablan? Sí, la misma. ¿Cómo la llamáis? Me gusta llamarla cámara de mano. Cámara de mano. Se sujeta con la mano y se alimenta por ordenador. Parece una cámara de las antiguas. De hecho, es antigua, de finales de los 70. Es una Sony U-Matic. La cámara no funciona como os podríais pensar. La han destripado y actualizado para que el zoom y otras piezas de la lente, como el gran angular, puedan transmitir señales digitales. Además, la cámara en sí está vacía. Lo importante no es lo que tiene dentro, sino encima. Pero la cámara de verdad es esta, ¿no? Sí, de hecho, puedes sacarla y... Entonces, si quiero grabar así, podría hacerlo sin problema. Sí, es verdad, ya lo veo. Ahí me tenéis haciendo de cámara. Es impresionante. Esos movimientos parecen salidos de mi cámara digital de bolsillo. Exacto. Por esa razón adquirimos esta cámara. Queríamos algo diferente que tuviera el peso y la masa de una cámara real para que cuando vieras la acción en la pantalla, pareciera que alguien estuviera manejando una cámara de verdad. La posición de la cámara es recogida por una cuadrícula de 15x15 colocada en el techo. Un ordenador conectado con la plataforma lee esas luces en tres cámaras incorporadas sobre la carcasa y calcula dónde está la cámara con respecto al espacio. A continuación, el software de animación integra instantáneamente el movimiento de la cámara en la versión prerenderizada. Tenemos una exactitud enorme que podemos conseguir con este sistema. De hecho, tenemos menos de 0,1 milímetros en términos de exactitud. No solo recoge cualquier tipo de movimiento en la cámara, sino que también recoge pequeñas rotaciones e incluso la respiración del operador de la cámara. Con ella conseguimos un efecto dinámico y orgánico maravilloso. Yo me esperaba un escenario, luces oscuras, pantallas verdes, sensores de movimiento por todas partes. Y no, lo hacéis en medio del departamento de diseño. Sí, lo principal es que los diseñadores trabajen en su toma, se levanten de su mesa, caminen metro y medio, enciendan el sistema, capturen la toma muy rápido y luego vuelvan a su mesa y sigan trabajando con normalidad en su ordenador. Es increíble. Antes de que desarrollarais esta cámara y este sistema, un diseñador estaba sentado al ordenador animando digitalmente un movimiento de cámara, ¿no? Eso es. No había nada intuitivo en el proceso. Ahora un director puede mirar a través de esta cámara, saber exactamente qué ha hecho y si la escena funciona, y trabajar con este sistema desde el primer día. ¿Quieres decir que es un sistema único? Sí, es un sistema único. ¿Y puedo ver una demostración? Claro. Vamos. ¿Quieres ponértela en el hombro? Por supuesto. Vaya. Por arte de magia, estoy viendo a través del visor que estoy dentro de la casa en la ciudad de Traga, Aldabas. Eso es. Y ahí está papá leyendo el periódico. Esta es la escena que vi antes. Ahora sale Flint y tira bolas de helado a una familia a la que no conoce. Es una escena muy alocada. Flint va a cruzar esa puerta, así que casi tienes que anticipar ese momento y estar listo para captar ese giro. Vale, voy a intentarlo, James. Cuando estés listo, dale al botón. Vale, allá vamos. Y acción. ¡Bola de nieve! ¡Sí! Estoy bajando por el pasillo. ¿Dónde están los niños? Detrás de la puerta. Espera, ¿a dónde ha ido Flint? Perfecto. ¿Qué ha pasado? Tenemos la toma. ¿Ya se ha acabado? Sí. ¿Qué fue lo que hice mal? Bueno, fuiste por las paredes en vez de por el pasillo. Ah, vale. Primer consejo, no caminar por las paredes. Eso ayuda. Vale. Es difícil seguir a Flint, es muy rápido. Allá vamos. Acción. ¡Bola de nieve! Un momento, un momento. Por aquí, ahora por aquí. ¡Bola de nieve! Date la vuelta. ¿Dónde está la madre? ¡Bola de nieve! ¡Bola de nieve, bola de nieve! Ahora me giro y grabo la madre. Ya la tienes, la tienes en la bola de nieve. ¡Hecho un boom! Ha sido perfecto. Ha sido de lejos tu mejor actuación hasta ahora. Me da la sensación de que esta cámara te da una libertad ilimitada. La limitación es más bien humana. Sí, de hecho, el sistema impone limitaciones humanas en la cámara, que es una parte del lenguaje de cine al que todos estamos acostumbrados. Es el fundamento natural, especialmente en una película animada. Le da un aspecto diferente. Entre el ordenador, el teclado, el ratón y tu nuevo sistema de plataforma para la cámara, puedes conseguir cualquier tipo de toma que te puedas imaginar. Es muy divertido. No tengo asma, pero necesito mi inhalador. Los profesionales de Imageworks son mis nuevos héroes, y después de hoy parece que voy a ostentar un nuevo crédito en la base de datos de películas. A continuación, me voy a volver agresivo, con la ayuda del ganador de un Oscar. Queremos que parezca que te puede crecer pelo en la cara. Y descubriremos si es posible dejar atrás una avalancha como hace la gente triple X. Esto parece mucho más sencillo cuando juegas con la consola. ¿Cómo se transforman los actores en los personajes que interpretan? Bueno, la caracterización ayuda mucho. Hoy veremos cómo los magos del maquillaje de Tinsley Transfers pueden transformar a un flacucho como yo, en un tipo duro y tatuado. El maquillaje práctico y las prótesis han sido siempre unos retos maratonianos para los actores que están sentados en una silla durante horas, metiéndose en el personaje o mejorando sus habilidades con los sudokus. Y entonces apareció este tío. Hola, Christian. Hola. Soy Nat, encantado. ¿Qué tal? Igualmente. Conocemos al ganador de un premio de la Academia, Christian Tinsley. Él ha cambiado el mundo del maquillaje y de los efectos especiales en Hollywood. Este genio de la silla del maquillaje revolucionó la industria inventando una manera súper rápida de transformar totalmente la apariencia de un actor, usando prótesis de papel fáciles de poner. Las transferencias Tinsley. Me imagino que el actor se ahorra mucho tiempo en la silla de maquillaje, ¿no? Sí. Usando las transferencias, ahora el tiempo dedicado a maquillar se reduce a la mitad. Christian ha reescrito el libro de las prótesis y ganó un Oscar cuando desarrolló su primera transferencia en 3D para La Pasión de Cristo, en 2004. Cuando se menciona La Pasión de Cristo, creo que todo el mundo piensa en la escena de la flagelación, en las heridas de la espalda y la sangre. Claro. ¿Lo hiciste tú? Sí. Vale. Cogimos materiales tradicionales que siempre hemos usado en el pasado y comprobamos sus limitaciones. ¿Cuáles son esos materiales tradicionales? Miles de materiales. Las piezas de silicona son un poco más difíciles de doblar y de fabricar. El látex de espuma es sencillo, pero requiere un proceso de pintado porque es paco y blanco. La gelatina es maravillosa porque tiene todo lo que le falta a los demás materiales, pero se derrite. Y cuando estás cubriendo a alguien de sangre y sudor, un exterior no sirve. La solución que se le ocurrió fue una innovación técnica, pero el método recordaba a una guardería. Se me ocurrió un día de repente. Iba en el coche con mi mujer, me giré y le dije, ¿se puede congelar el pegamento? ¿Se congela? Está acostumbrada a estas preguntas. Me fui a casa e hice un experimento rápido, lo puse en el congelador de la cocina y el resultado fue lo que hoy es la transferencia en 3D. Resulta que cuando el pegamento se congela, se polimeriza. Sus moléculas forman unas redes tridimensionales de cadenas de polímeros y cuando el pegamento se descongela, se hace correoso, pero nunca vuelve a la forma líquida. Dime, ¿crees que puedes convertir a un tipo como yo en un tío duro? Bueno, creo que podemos intentarlo, sí. ¿Avances científicos unidos a la magia del cine? Me apunto como conejillo de indias. ¿Esa pieza es la célebre transferencia Tinsley? Sí, llega aquí, después la traspasamos a un trozo de papel que luego se pega a tu piel. Lo primero que vamos a hacer es preparar tu piel. Ahora es cuando me ponen perdido. Bien, empezaremos con un astringente. Nada especial. Las prótesis tradicionales requieren más preparación de la piel, generalmente con más productos químicos. Pero con este proceso basta con una limpieza de cara para eliminar la grasa natural y listo. Huele a medicina. Después, Christian aplica un adhesivo de base acrílica a la prótesis para que se pegue al papel. En un plató, esto estaría listo de antemano, pero hoy lo estamos viendo paso por paso. ¿Y por qué hacer todo eso? ¿Por qué no me lo pones directamente en la cara? Bueno, la idea es ir lo más rápido posible. Si tenemos una prótesis tradicional, tienes que pegarla, esparcir el pegamento y cortar todos los extremos. Y eso lleva tiempo. Es un trabajo muy meticuloso. Me siento como el fantasma de la ópera con esto. Como las calcomanías que compras en una máquina de chicles, estas transferencias tienen una capa soluble en agua, así que son muy fáciles de poner. La teoría es la misma, pero el resultado es muy diferente. Ahí está. Cara cráter instantáneo. Virgen santa, no estaba bromeando. De esto va la transferencia Tinsley. Ninguna otra prótesis puede alterar completamente la textura de la piel, las arrugas o el acné, sin cambiar el contorno o la forma de la cara. Pero está añadiendo una nariz y una papada, unos indicadores sutiles de que soy un tipo duro del barrio. Es de cuando me dieron un puñetazo en la cara por intentar colarme en una convención de lectores de cómics. Las prótesis son personalizadas y diseñadas sobre los moldes reales de los actores, antes de que se transfieran a esas hojas de plástico. Ahora me está empolvando para sellar el adhesivo y añadir una espectacular pintura facial. Queremos que parezca que te puede crecer pelo en la cara. ¿Me estás hablando a mí? Y es verdad, sin un bigote un hombre no es un hombre. Tengo la suerte de poder elegir. ¿Es pelo real? Es pelo real. Vaya. A ver este. Sí, el bigote infunde respeto. Me encanta. Empezamos a entendernos. El maquillaje se está consolidando, pero creo que el acento me delata. Christian considera que estoy listo para los tatuajes. Que entre Mike, responsable de los tatuajes y hermano de Christian. Es artista gráfico y ha diseñado un sinfín de tatuajes. Tú hiciste los tatuajes de Prison Break, ¿verdad? Sí, fue un gran proyecto. Hasta ese momento solo habíamos hecho tatuajes de todo el brazo o de los dos brazos. Quizá también el cuello. Pero cuando nos llegó el trabajo de Prison Break, nos quedamos asombrados de hasta qué punto querían cubrir a una persona. El célebre artista de tatuajes, Tom Bird, diseñó la tinta para la serie. Y tatuar el torso del actor Wentworth Miller fue el mayor trabajo de Mike. Necesitaron cinco horas para que el actor estuviera perfecto para el episodio piloto. ¿Cuántas piezas tenía? Supongo que no sería una sola pieza para todo el cuerpo. Creo que eran 15. Vaya. Si lo haces con piezas pequeñas, es como hacer un puzzle. Pero con una sola pieza enorme, tienes que contar con todas las esquinas del cuerpo. El truco es conseguir que quede plano. Es como envolver una pelota de baloncesto con papel de regalo sin que queden arrugas. Llevo unas pitones muy chulas. Y si quiero, estos tatuajes me pueden durar como mínimo tres días mientras no me vaya de fiesta. Son solubles al alcohol. Por lo que si bebo alcohol, empezará a salir por los poros. Y eso será el final para estos pequeños. ¿Ya estás? ¿Sí? Ya puedes salir y... Gracias, Mike. Vamos a echarle un vistazo. Zurrarle a alguien. Toma. ¿No quería un matón? ¿Qué tal esto? Me llamo Dino LeTorrent. Estoy cumpliendo sentencia por bajarme películas de internet. ¿Quién iba a decirme que piratear pelis me llevaría a la trena? Por lo menos me llevo estos tatuajes. Aquí lo tenéis. Las transferencias de Tinsley me han convertido en el tipo de tío que me daría una paliza. Qué horror, ¿eh? A continuación, le echamos un vistazo a todo gas a la ciencia que se esconde tras un especialista de deportes extremos. Primero tengo que llegar arriba de todo. Esperaré aquí. Y después, los demonios de la velocidad en los sistemas de persecución me llevan de paseo. Sinceramente, tíos, no me siento nada seguro haciendo esto. Algunas de nuestras películas favoritas contienen una ciencia poco precisa. Y aunque nos encanten a veces al ver una escena de acción, no puedes evitar pensar... ¡Eso es falso! Sin prejuicios, es hora de desvelar algunos trucos de cine. Hoy en Trucos de cine falsos, el agente XXX o Vin Diesel contra la avalancha. En 2002, XXX esquía por la empinada ladera de una montaña con una gran avalancha pisándole los talones. La sobrepasa hábilmente y sobrevive para salvar el mundo. Parece improbable. Una escena increíble, pero ¿se podría realmente sobrepasar una avalancha en la vida real? He venido a una estación de esquí a las afueras de Los Ángeles para descubrirlo. ¡Ah! He mencionado que es la primera vez que esquío sobre una tabla de snow no virtual. Vale. Me parece que voy a necesitar la ayuda de un experto. Lleva esquiando 11 años, cuatro de ellos como profesor. Ante vosotros, el hombre de hielo, Tommy Young. Hola, soy Tommy. Creo que necesitas ayuda. Tommy, ¿qué tal? No me mientas. ¿Has visto XXX? Sí. Vale. Entonces, recordarás la escena de riesgo en la que Vin Diesel sobrepasa una avalancha sobre su tabla de snow. Ah, sí. ¿Has visto alguna vez algo parecido? No, en la vida real no. ¿Qué velocidad puedes alcanzar sobre una tabla de snow? El récord del mundo se alcanzó con una velocidad de 200 kilómetros por hora. No. ¿Cómo lo oyes? ¿200? 200 kilómetros por hora. Solo lo ha conseguido un tío. Se llama Darren Powell y lo consiguió en Francia. ¿Y qué hay de los tíos que veo bajando como si estuvieran cortando la nieve? ¿No lo hacen por velocidad? No, lo hacen por el estilo. Se cruzan y hacen giros para divertirse bajando. Es decir, que si intentas alcanzar la velocidad máxima, no puedes hacer giros y cruzarte. No, tienes que ir derecho. La fuerza que te empuja montaña abajo se llama gravedad. Pero no me hagáis caso, que nos lo cuente un científico. La fuerza gravitatoria que empuja a Vin montaña abajo es igual a su masa. Y hay que incluir la masa de la tabla de Snow y su ropa, multiplicado por la aceleración provocada por la gravedad, que es 9,7 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo de la ladera. Digamos que el ángulo de la ladera es de 38 grados, que es el ángulo que produce las avalanchas más violentas. Dado que Vin es lo que los científicos llamamos un tío grande, XXX definitivamente tiene la gravedad de su parte. Vale, primer asalto para XXX. De acuerdo. La gravedad no está de mi parte, tío. Esto parece mucho más sencillo cuando juegas con la consola. Mucho más. Vale, ¿y qué otros factores hacen que la tabla de Snow vaya rápido? El hielo bien duro. Eso haría que la tabla fuera muy rápido. Y para asegurarnos de que nuestra tabla está bien ajustada, puedes encerarla. Así, se deslizará más rápido sobre la nieve. El factor número dos se llama fricción, lo que sucede entre la tabla y la nieve para ralentizar a Vin. En este caso, el coeficiente de fricción solo es una medición de la cantidad de fricción que existe entre la tabla y la nieve. El valor del coeficiente de fricción para una tabla de Snow de polietileno depende de lo bien encerada que esté y del tipo de nieve sobre el que se deslice Vin. Pero Vin es genial, así que podemos suponer que tiene una tabla muy bien encerada. Un valor típico para una tabla bien encerada es de 0,04. Así que quizás Vin enceró su camino hacia la salvación, pero un momento. En la película, Vin se desliza claramente sobre polvo fresco. Aunque su tabla estuviera encerada hasta brillar, la textura de la nieve al bajar la montaña parece ser ligera y esponjosa, también potencialmente mortal. El polvo fresco implica un coeficiente de fricción más alto, así que se lleva un asalto contra triple X. Lo siento, Vin. Hemos hablado demasiado pronto. Parece que el tercer asalto lo gana la avalancha. En la película, triple X Vin Diesel lleva una especie de chaqueta muy voluminosa. Y eso afectará la velocidad, ¿no? La resistencia de viento de cualquier intensidad que choque contra cualquier trozo de equipamiento te va a ralentizar un poco. Si quieres ir muy rápido, tienes que llevar un traje especial, un traje de velocidad, muy ajustado. Entonces no debería llevar esto, ¿no? No, se movería demasiado con el viento. El coeficiente de arrastre para un esquiador o un deportista de snow vestidos normalmente varía de 1,0 a 1,2 metros. Pero Vin lleva una ropa muy voluminosa, así que calcularemos que es sobre 1,1. Es decir, la hinchada ropa de Vin puede parecer guay, pero le está ralentizando. Por suerte, Tommy tiene otra forma de reducir la resistencia del viento. Me agacho mucho, muchísimo. Lo cierto es que no debes ir muy erguido. La resistencia del aire depende de una serie de factores, incluyendo qué proporción del cuerpo del esquiador queda expuesta, lo que se conoce como zona transversal. La zona transversal de un esquiador suele ser aproximadamente de 50 centímetros cuadrados. La cifra parece coincidir con la que tendría Vin. Así que no importa cuánto se agache Vin, sigue siendo tan voluminoso como un armario, lo que significa que este asalto lo gana la avalancha. Vin Diesel es un tío bastante grande, y en esta película debería haberse agachado más para conseguir esa velocidad. Sí. Pero es calvo. Supongo que eso ayuda. Probablemente. Sí. Aunque lleva un gorro. El gorro, la cera de la tabla... Hemos reunido los datos. Ha llegado la hora de los cálculos extremos. Conforme Vin adquiere velocidad, la resistencia del aire va aumentando hasta que finalmente la gravedad y la fricción se equilibran perfectamente. En este punto, Vin alcanza su velocidad máxima. En vista de todos esos factores, podemos determinar que la velocidad máxima a la que podría ir Vin sería 159 kilómetros por hora. ¿Podría ir así de rápido? Ni idea. No practico el snow. Es el turno de Tommy, que va a descubrir si es posible alcanzar la velocidad máxima con su propio peso y altura. Literalmente va a poner su vida en juego para ayudarnos a demostrar un truco de cine falso. Vale, Tommy. Nuestro científico ha calculado la velocidad máxima para ti, basándose en tu peso, tu altura, la inclinación de la montaña y un montón de otros factores científicos. Ha calculado que como máximo podrías ir a 114 kilómetros por hora. ¿Quieres intentarlo? Primero tengo que llegar arriba de todo. Esperaré aquí. Mientras yo me relajo, Tommy asciende la ladera. Lleva con él un GPS que puede leer su velocidad. ¡Extremo! Va a jugarse el cuello en esta pista diamante negro tres veces. ¡Vamos! ¿Y qué tal ha ido? Bueno, vamos a ver. Vale. ¿Cien? Sí. ¡Eso es muy rápido! Sí, eso me parecía. Hemos demostrado científicamente que Tommy es un profesional, pero nuestro trabajo no ha acabado. Bien, hemos determinado que la velocidad máxima de Vin Diesel es de 159 kilómetros por hora, pero también que la velocidad terminal es muy difícil de alcanzar y que no siempre es posible lograrla. Solo nos queda una pregunta. ¿Qué velocidad llevaba la avalancha? La velocidad a la que avanzan las avalanchas oscila entre los 3 y los 320 kilómetros por hora. Obviamente, si Vin estaba haciendo una carrera contra una avalancha muy lenta, no tendría problema, pero en ese caso sería una película de acción muy aburrida. Y si fuera una grande, esa escena se rodó en las montañas que él conoce, donde la máxima altitud es de 1.500 metros. Eso hace que V, la velocidad de la avalancha, sea de 253 kilómetros por hora. En mi científica opinión, Vin Diesel se convertiría en un polo. Lo siento, Triple X. Tres puntos en contra. Gana la avalancha. Vale. Entonces, si Vin Diesel fuera a su velocidad máxima y tuviera la suerte de sufrir una avalancha débil, quizá podría llegar a salir ileso. Pero lo más posible es que tuvieran que buscarse otro Triple X. Y creo que conozco a alguien que está disponible. ¡Vaya golpe! Tommy, ¿me echas una mano? ¿Hay alguien? Cuando veas un precioso y potente vehículo en pantalla, recuerda, para conseguir esa toma necesitaron otro precioso y potente vehículo, pero con una cámara incluida. Se les llama coches cámara. Y algunos de los mejores salen de aquí, de Pursuit Systems. Estoy en la base de Pursuit Systems para descubrir cómo se hacen estos monstruos del asfalto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mike. Os presento a Mike Johnson, el presidente de la empresa que hizo las escenas de coches de Transformers 1 y 2. ¿Lo usasteis en Transformers? Sí. ¿Se va a convertir en un robot? Dime que sí. No, no. Vale. Vale, no hay robot, pero estos tíos son los responsables de una acción automotriz impresionante. ¡Ajá! La flota de Pursuit Systems. Mirad estas plataformas. ¡Madre mía! El mismísimo Batman tendría envidia de vuestra colección. Y este es el cerebro que hay detrás de las plataformas, el diseñador jefe y número 2 de Mike, Mike Majewski. Dinos, Mike. Investigas, diseñas y construyes. Ajá. ¿Estas son tus funciones? Y luego conduzco. Y conduces. Eso es. Eres como Tony Stark. Sí. Lo construyes, lo diseñas, lo pruebas y luego das una vuelta con él. ¿Tienes algún traje de robot volador? Allí, escondido. Vale. Hasta el momento, nada de robots ni trajes voladores, pero sí que tienen un mini trucado. Es más guay de lo que suena. Puede hacer tomas en lugares en los que otros coches cámara no caben, como callejones y aparcamientos. Es perfecto para esquivar el tráfico. Se mueve como un gran patín. Para los terrenos más duros, tienen este coche cámara todoterreno, propulsado por el motor de un Corvette. Persud lo ha utilizado para grabar una trepidante carrera todoterreno, la Baja 1000. Entramos en la carrera como un coche cámara. Solo así nos dejaban participar. Tiene unos 50 centímetros de recorrido de rueda en cada esquina, así que puede caminar sobre cualquier terreno. El recorrido de la rueda mide cuánto rebote puede aguantar un coche sin perder la tracción. Este buggy mutante puede soportar tres veces más que un 4x4 de fábrica. Pero si buscáis velocidad, fijaos bien, un coche de carreras Evo Rally modificado. ¿Es tu demonio de la velocidad? Nuestro coche de gran velocidad. ¿Y sirve para cualquier superficie? Sí. Vale, ya sé que esto es un negocio, pero quizás solo haces esto para competir con coches muy rápidos. No lo niego. ¿Sí? No lo niego y me pagan por hacerlo. ¿Qué velocidad alcanza? Sobre 160 o 190. Está diseñado para que sea fácil de manejar. ¿Puede ir igual de rápido con la plataforma? Por supuesto. Vaya. Un momento. ¿Cómo puede este coche ir a 190 kilómetros por hora con esta gran grúa encima y no volcar? ¿Está rompiendo las leyes de la física? ¿Sabéis quién puede saberlo? Un ingeniero. Este es Guruswami Ravichandran, profesor de aeronáutica e ingeniería mecánica en Caltech. Esta grúa con el coche en movimiento es un gran reto de la ingeniería mecánica. Cuando el coche acelera, hay unas fuerzas enormes que actúan sobre el coche y sobre la grúa que se pueden resumir esencialmente en la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Así que el coche y la grúa necesitan un centro bajo de gravedad para una estabilidad extra y también un sistema de montaje realmente resistente para la grúa para que no se venga abajo cuando la aguja llegue a la zona roja. La grúa tiene que estar perfectamente equilibrada entre los sistemas de ruedas frontales y traseras con un contrapeso para compensar la cámara. Parece inestable, pero mientras estos tíos hagan bien los cálculos, todo irá bien. En lo que respecta a estas cosas que inventas, estas grúas con cámara estabilizada encima de los coches, ¿qué clase de estudios o carrera has cursado? Soy bastante autodidacta. Así que toda esta ingeniería mecánica la has aprendido solo. Casi todo. Los FINDES. Sí. Yo juego a dragones y mazmorras los FINDES. Chulito. A lo mejor deberías pensártelo. Sí, claro. ¿Y en cuál de estos puedo dar una vuelta? Creo que en aquel. Ahora lo traen. Sí. Ven con papá. El Porsche y la grúa de Pursuit es un sistema muy versátil de grúa y coche cámara móvil que puede alcanzar velocidades de más de 200 kilómetros por hora con una longitud de grúa de hasta 6 metros. ¡Vaya! No encuentro palabras. Un Porsche Cayenne Turbo. ¿Por qué has elegido el Porsche Cayenne para montar tu sistema de grúa? El Cayenne es un coche genial. Tiene suspensión de aire, puede soportar peso extra de los ocupantes y tiene 450 caballos de potencia. Biturbo V8. ¿Y qué tuviste que hacer para modificarlo externamente y soportar la grúa? La grúa se sostiene con una simple rejilla para equipaje pesado. El Porsche no es la única pieza de arte de ingeniería por aquí. La grúa también es de la más alta tecnología. Es un sistema totalmente giroestabilizado, así que el terreno no importa. No necesitamos una carretera en el sitio al que vamos. ¿Un sistema totalmente giroestabilizado? ¿Qué dice nuestro ingeniero? Digamos que un giroscopio es como un disco que gira. Un ejemplo muy sencillo es el frisbee. Al lanzar un frisbee, cuanto más rápido gire, más paralelo permanecerá con respecto al suelo. Los giroscopios permanecen estables girando más rápido cuando alcanzan una alteración. El girosistema electrónico en la grúa de Persud sustituye el disco giratorio básico por sensores que envían información como aquí hay un bache a un ordenador central que procesa la información y a su vez devuelve comandos para contrarrestar esos baches. Vale, entonces si pasamos un bache los giros envían la información al ordenador del coche, ¿no? Y le dice al ordenador esto es lo que sucede. El ordenador toma decisiones y le dice al motor de la grúa que haga un movimiento para que la imagen para contrarrestar los movimientos permanezca estable. También tuvieron que alterar el interior del coche para acomodar los controles de la grúa y la cámara los monitores y a los miembros del equipo. Este es Brian nuestro operador de grúa. ¿Lo tienes en el maletero? ¿Qué tal Brian? Encantado. Igualmente. ¿Qué es lo que controlas aquí? ¿Un F-16? La grúa que está encima del Porsche. Después está el operador de cámara. Bruce Geyer. Bruce, ¿qué tal? Encantado. Tú controlas la cámara que está montada en la grúa. Correcto. Bien. Hoy estoy manejando la cabeza Scorpio que es una cabeza de cámara con control remoto. Controla las panorámicas, las inclinaciones, los giros y los zooms. Tras el volante está Mike el loco Majeski y yo voy de copiloto. ¡Eh! ¿Yo no tengo cascos? No lo creo. ¿No? La misión de hoy poner el Porsche a prueba. No os mováis. Patrullaremos las calles de Los Ángeles. ¿Podemos hacer una foto del Pontiac que se ha puesto al lado? Solo estamos conduciendo con una grúa encima. Y veremos trabajar al equipo de Pursuit en un rodaje para la HBO. Mike, este es tu pequeño. Lo has diseñado y no dejas que nadie lo conduzca. Hoy no. Bienvenidos al explosivo mundo de Pursuit Systems. Ellos ponen los coches cámara para las películas y la televisión y tienen un equipo de operadores que consiguen escenas impresionantes a velocidades inimaginables. En el interior de este Porsche está un equipo de élite de Pursuit. Brian, el operador de grúa. Brooks, el cámara. Mike, el conductor y diseñador. Y yo. ¿Tienes un condensador de flujo? Esto es un Porsche Cayenne Biturbo V8 con una grúa para la cámara de 295 kilos en la parte de atrás. Nos dirigimos a la zona de pruebas de Pursuit por las calles de Los Ángeles. Mike, ¿podemos pisarle y correr a toda velocidad? No, aquí hay límite de velocidad. No estamos en un plato cerrado. La ley. ¿Qué se siente conduciendo esta cosa? Quiero decir, estamos yendo a solo 55 o 65 kilómetros por hora, pero... Tienes que controlar los 230 kilos que se han añadido en el techo y ser consciente de que están ahí arriba. Alguna vez hemos puesto el coche a dos ruedas y no lo recomiendo. A todo el mundo le da miedo. Y la comunicación es clave, por supuesto, porque esto es muy peligroso. Estáis yendo muy rápido con esta gran plataforma. Vaya, mira. ¿Podemos... ¿Podemos hacer una foto del Pontiac que se ha puesto a nuestro lado? ¡Solo estamos conduciendo con una grúa encima! Así que, aunque estés en continua comunicación con los otros conductores y vayas a esta velocidad, el mínimo error de cálculo de distancia podría provocar daños mayores. Tenemos nombres clave en los rodajes para conseguir un sinfín de posiciones con la cámara con respecto al coche de la imagen. Cada posición tiene su nombre. Un frente muerto, un siete octavos por el lado del conductor, un perfil, un tres cuartos traseros. Bien, ya conozco la jerga y el equipo. Creo que ha llegado la hora de ponerme en el asiento del director. De acuerdo. Ahora que estamos fuera de las calles de la ciudad, vamos a ver exactamente qué puede hacer este sistema de grúa. Brooks, ¿lo manejarás desde aquí? Claro que sí. Vale, vamos allá. Brooks, ¿podemos hacer que la cámara rodee el neumático trasero bajando muy despacio? Y Mike, cuando aceleremos, ¿podrías quizá traerla sobre el neumático delantero y girarla? El brazo sobre el frente hacia el lado del conductor, Brian. Giro completo. Sí. Perfecto, chicos. ¿Qué ojo tiene el director? Si se me permite. Bueno, chicos, todo esto está muy guay, pero enseñadme un movimiento curioso con la grúa, el coche, la cámara y todo eso. Enseñadme lo que sabéis hacer. De acuerdo. Vale, Brian. Vamos a intentarlo. que veémoslo a casa. Esperad un momento. Este aparcamiento público es lo más cerca que vamos a estar de un plató cerrado. Y... Haciendo sitio. Y saliendo ahora. Vamos con el brazo. Vale, vale. Sinceramente, tíos, no me siento nada seguro haciendo esto. Bueno, una cosa que tiene este vehículo es que, como habrás notado, todos llevamos el cinturón de seguridad puesto. Conduce alguien con mucha experiencia y nadie está tocando la cámara, así que estás en una de las plataformas para cámaras más seguras que existen. La grúa ha girado 360 grados. Había coches aparcados muy cerca y, sin embargo, hemos frenado en el momento justo. He notado el peso de las ruedas. Sí, claro. Este coche frena muy bien. Así que el coche puede ir rápido. La grúa puede girar 360 grados, pero ¿puede esta plataforma aguantar un par de baches grandes? Vale, ahora vamos a pasar por unos bloques que hemos colocado para ver cómo se comporta el coche y si mantiene la imagen perfecta y estable. Estamos botando bastante, pero veo el monitor y el encuadre se mantiene totalmente estable. ¿Cómo se las arreglan para eliminar casi todas las vibraciones de la grabación? Sabemos que la grúa tiene sensores de alta tecnología para suavizar los baches, pero ¿qué pasa con el coche? Si tuviéramos un ingeniero para entenderlo. En los sistemas mecánicos, las vibraciones son inducidas por fuerzas externas como los baches en las carreteras o la gravilla. Y si quieres reducir estas vibraciones, necesitas un sistema de reducción. El sistema de reducción en este caso es el amortiguador del coche que suaviza la superficie. Así que los amortiguadores y los neumáticos suavizan los baches. Menos mal que teníamos cerca un ingeniero. Ya conocemos la ciencia que está detrás de todo esto y hemos visto la grúa de Pursuit Systems en el recorrido de prueba. Pero ¿cómo es hacerlo en el frío y cruel mundo exterior? Bienvenidos a las montañas de Los Ángeles, donde el porche de Pursuit tendrá que grabar una escena. Hoy será el coche cámara para un anuncio de la HBO. ¿Qué escena estáis grabando hoy? Hoy vamos a grabar a un camión, así que no estoy seguro de cómo será. Así que no sabes si vais a dirigiros hacia delante del camión o a lo largo o... Aún no. Vaya, ¿qué tipo de ensayo es este? Nos dicen qué debemos hacer y luego tenemos que calcular rápidamente la mejor forma de hacerlo. Seguramente el director ya lo sabe. Así que tienen algo parecido a un plan. Tienen el vehículo de grandes prestaciones y la grúa en su sitio. Ahora estamos esperando por la cámara. A todo esto, esperar es una actividad cinematográfica muy popular. ¿Y qué hacéis para prepararlo? ¿Tenéis que calentarlo? No, no, está encendido. El departamento de cámaras nos traerá la cámara que vayan a usar hoy. No importa el tipo de cámara, podría ser cualquiera, desde una de alta definición a una cámara de gran formato IMAX hasta... ¿De verdad? Porque las cámaras de IMAX pesan muchísimo. Sin problema. La cámara que van a usar hoy es una cámara Aeroflex. Está arriba y bien sujeta. Arrancamos. Es verdaderamente preciosa. De acuerdo, nos estamos acercando. Ya falta menos. Hoy a Mike le acompaña un equipo diferente que se ocupa de la grúa y de la cámara, pero el volante lo maneja él. Mike, este es tu pequeño. Lo has diseñado y no dejas que nadie lo conduzca. Hoy no. hasta el momento hemos tenido un montón de acción de lo más movidita. ¿Cinturones de seguridad puestos? Es hora de ver la tecnología de la plataforma de Pursuit en acción. Mike y su equipo se preparan para otra carrera. ¿Debería ir a molestarles? Mike, ¿cómo está yendo? Bueno, estamos con la segunda versión de la toma para fijar la imagen del camión bajando por la carretera. Empezamos con la parte trasera y lo rodeamos hasta el frente. ¿Y qué tal el resto? ¿Bien? ¿Pulgares arriba? ¿A qué velocidad ibais? 65. Sí, no está mal en una carretera con tanto viento. Genial. Seguid así, tíos. Genial. Gracias. ¿Creéis que se está cansando un poco de mí? No. Tiene mucho que hacer, como conducir muy pegado a un gran camión por una carretera donde sopla fuerte el viento y sin luces. Mike, ¿cómo ha ido? ¿Qué tal has llevado esas curvas? Bastante suave, muy fácil. He visto en el monitor una toma genial vuestra con un ángulo bajo siguiendo al camión y luego girando, adelantando al camión y luego haciendo un giro de 180 grados con la cámara mirando hacia atrás, hacia el camión, enfocando la rejilla y luego alejando. Sí. Increíble. Una buena toma. No creo que lo pudiera conseguir un tío colgado por la ventana con una cámara en el hombro. No, para nada. ¿Una noche más de trabajo? Eso es. Gracias por tu tiempo, Mike. A ti. Buen trabajo. Gracias a Pursuit Systems, ahora sabéis los secretos que hay detrás de algunas películas y de este emocionante anuncio de HBO. Y después de formar parte del equipo de Pursuit, ahora soy un 28% más hombre. ¿Cuántos pares de guantes rosas tienes? Cero. Ajá. ¡Extremo! Normalmente te afeitaríamos los brazos, pero creo que en este caso... Sí, lo pillo. Ya no hay pelo, ¿verdad? Sí, justo. Estas camarras pesan un quintal. ¿Cómo las aguantáis todo el día? ¿Qué otras fuerzas están implicadas en...? ¿Quién ganaría en una pelea de ninjas? ¿Storm Shadow o Snake Eyes? Ahí me has pillado. Snake Eyes. ¿Qué pasa? No me dices que hay dese Mussop con el絶omo. Primero...